Rezás todas las noches, lo pedís, pedís, hablás, hablás con Dios, quiero saber... No, hablo, hablo, sí, siempre le hablo, le agradezco, le pido, le pido sobre todo por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Yo se lo había dicho una vez con Martín Areola, tuve una entrevista, y no me acuerdo bien si había pasado en el 2014 o fue antes del 2014, creo que fue antes del 2014. Le dije, yo sé que Dios me va a regalar un mundial, y bueno, creo que después pasó lo de Brasil, estuvimos tan cerquita. ¿Por qué lo sabías? No sé, lo sentía, lo sentía, yo sé que o sabía o presentía que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento, y creo que no había mejor momento este. Como tampoco hubo mejor momento en la Copa América, por cómo se dio, dónde se dio, en el momento que se dio, creo que si hubiese elegido un momento para que se diera el mundial, yo hubiese elegido este momento también. Casi, como te decía al principio, casi al final de mi carrera y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional.